El mundo loco me abro con mis labios ¿Por qué tu olvido los ha marchitado? He sido el único que te castellan en amor Y el miedo que te cae en la cabeza Y en todas estas horas me quedo adentro de mi prisión Y en todas las manos me quedo desecho Estoy atrapado, mi da la fe de ti Mi voy a marchitarlo desde que tú me has marchado Estoy atrapado, estoy al final Y solo mi haces marchitarlo He comprado que tú me has hecho el mismo que te Oh, 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 oh ¡Eso es tuve que te dañe! ¡Eso es tuve que te dañe! ¡Eso es tuve que te dañe! ¡Vamos! ¡La fecha de la sosa! Fiesta, su aban Antonio ya está aquí Cumbia, cumbia A mover las caderas chiquitita Cumbia, cumbia Tú sabes que me gustas y te quiero demasiado Pero tú no me comprendes, estoy de ti enamorado Yo sé que te equivocaste, linda, dímelo por favor Ándame y dilo tú, es más grande el dolor Tonta, si tú sabes que te quiero Tonta, que sin ti me dices pero Tonta, y madura tonta, dímelo Tonta, si tú sabes que me gustas Tonta, pero siempre no me gusta Tonta, y madura tonta, dímelo ¡Ey! 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 ¡Ey!